¿Sabes qué cosa es Nivea Spa? Spa es Sanitas per Acua en latín quiere decir Salud por agua por eso que Nivea se ha hecho tan famoso estamos acá en una calle muy transitada de noche aquí esta es la tienda Nivea mira esa de mi corazón te hacen un tratamiento mira un tratamiento por cincuenta minutos de agua que rico y acá están las famosas latas de la crema Nivea en esta presentación acá están todos los precios masajes también te hacen masajes 19 manicure la más sencilla 24 pedicure este es como un bueno es un spa y acá te venden también los paquetes mira toda esta canastota todos estos paquetes adentro de bronceadores acá están las cremas para el cuerpo los desodorantes este fue un banco mira este fue un banco pero ahora ya es Nivea acá están todas las cremas para el cuerpo jabones canastitas que tal mira esa vitrina esa es una vidriera que está en plena calle ahí está la vereda mira en plena calle y nadie la rompe la roba nada de eso son muy civilizados bueno una tienda más aquí en Hamburgo Auf Wiedersehen